La diputada regional del Partido Socialista, Ana Isabel Abengózar, ha valorado los datos del paro y ha señalado que el pasado mes fue el segundo mejor marzo de la serie histórica, lo que supone un descenso interanual de más de 16.000 desempleados. El segundo mejor mes de marzo de la serie histórica, esto quiere decir que hay un descenso interanual de más de 16.000 desempleados. Lo que viene a decir es que en Castilla-La Mancha 45 personas al día salen del desempleo. Esto en Castilla-La Mancha, si nos atenemos a los datos de la provincia de Ciudad Real, cada día han salido del paro en este último mes 15 personas, perdón, en este último año. Estos datos significan que en la provincia de Ciudad Real han salido del paro 5.463 personas en este último año. La socialista apuntaba que donde más ha crecido esa salida de parados ha sido en el sector de la construcción y en la agricultura. Además, donde más ha crecido esa salida de parados ha sido en áreas como la construcción, que tiene un 24% en la agricultura, y en una ciudad como Alcázar Servicios ha reducido es donde menos, que es el 8%. Ana Isabela Bengoza señalaba que estos datos se deben a la gestión del presidente de Castilla-La Mancha. Ahora en Castilla-La Mancha se crea empleo y esto es gracias a las políticas del presidente Emiliano García Page, que prácticamente con los mismos recursos con los que contó durante su legislatura el Partido Popular, pues está haciendo políticas radicalmente diferentes. Y para ello, apuntaba a Bengozar, el presidente regional ha puesto en marcha planes de empleo, como en el caso de los desempleados de larga duración, para dar oportunidades laborales. Ha priorizado en todo momento el presidente Emiliano García Page las políticas que tienen que ver con las personas, poniendo en marcha en este caso, en esta región, planes de empleo, planes de empleo que han servido para dar ese impulso, esa oportunidad laboral a parados de larga duración, por ejemplo, a jóvenes parados también. Y es que era necesario que la administración, en este caso, también diera ese impulso al empleo, esa oportunidad laboral. La diputada regional también ha informado que Castilla-La Mancha redujo en 17 puntos el desempleo juvenil, pues lideraba el ranking nacional. En Castilla-La Mancha hemos conseguido reducir la tasa del desempleo juvenil que estaba liderando el ranking nacional, hemos conseguido reducirlo a lo largo de esta legislatura en 17 puntos. También se ha hecho con programas como el retorno del talento joven, que lo que ha hecho ha sido recuperar a esos jóvenes, a esa materia gris que tuvo que salir de España buscando una oportunidad laboral. Bueno, pues con este programa hemos conseguido que los jóvenes vuelvan a Castilla-La Mancha, vuelvan a su tierra, a su tierra, a la tierra en la que además se formaron. Y según Ana Isabela Bengozar, estos datos del mes de marzo no solo se deben al impulso institucional, sino a que los empresarios confían en Castilla-La Mancha. El presidente Milano García Page lo ha hecho con políticas que han generado confianza en los empresarios para que puedan, para que consideren Castilla-La Mancha como una tierra de oportunidades, para que puedan emprender en esta región. De hecho, Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas donde más empresas se han creado. En esta legislatura hablamos de más de 9.900 empresas. En el periodo de Partido Popular, en el periodo de Cospedal, en el periodo de PP, de Paco Núñez, salieron de Castilla-La Mancha más de 6.000 empresas. Esa es la diferencia entre unas políticas y otras. La socialista indicó que desde que Milano García Page tomó posesión en la región, hay 43.263 parados menos. Podemos decir que desde que el presidente Milano García Page tomó posesión, en la región hay 43.263 parados menos. Y si comparamos el mismo periodo, marzo de 2019, con marzo de 2015, que era el periodo de Cospedal, del Partido Popular, en esta región ahora hay 70.000 parados menos. Gracias, desde luego, a la política, a unas políticas pensando en las personas. Datos del paro que, en palabras de Ennea Isabela Bengozar, confirman la consolidación económica y social de Castilla-La Mancha. Gracias.